De hecho ya hay como mucha polémica, o sea como que ya cada vez más gente está informada de eso Ah, sí, porque estuve mirando que hubo una demanda y no sé qué tanto Sí, no, pues hace poquito hubo una niña que terminó en el hospital por una infección Sí, nunca, nunca se me da, nunca se me da, y ya estamos como de 6 años ¿Ustedes en qué trabajan? Yo, yo todavía estoy en el hospital Ah, pero de algo, de hospital Ella, ajá, ella ya está haciendo sí Ok, entonces imagínense que llegan a un hospital, bueno no es que ustedes trabajan ahí, pero me refiero más bien Como pacientes a llegar a un hospital y que una enfermera te diga así como que Ah, este, te voy a canalizar, no soy, no me dedico realmente a esto, no estudié esto, pero ya he visto cómo se hace O me enseñaron un video Entonces la gente que trabaja en Claire's es gente que realmente no sabe lo que está haciendo, no se dedica en eso Nada más vieron un video de cómo se utiliza Y como realmente no tienen tanta ciencia, nada más la pisola lo pones y la jalas y pues ya Este, mucha gente piensa que, pues que es fácil, ¿no? Entonces, este, pues terminan, te digo, contratando a gente que, pues te digo, que realmente no se dedican a eso Entonces no es la mejor idea jamás irte perforada Pues sí, o sea, eso ya es como la cuestión estética, ¿no? Pero en cuestión como de salud, o sea, sí es la peor idea de hacer eso Las pistolas ni siquiera se pueden esterilizar, o sea, nada Sí, ya después de esto de mirar de ese distrito, no se me tocó un mal de acuerdo Pues es que es conveniente, ya estás ahí, pues ya se hace fácil No, nada, es de que mi papá, ah, pues sí, lo hagas ahorita y yo, bueno, vamos, ya A ver, varte un poquitito hacia allá Ok, vamos a empezar con la del conch, que normalmente es como un poquito más incómoda Para que ya no la tengas que pensar Nada más te voy a poner poquitita presión, ¿ok? Y ya sabes, cualquier cosa incómoda, juntos al exhalar, ¿ok? Entonces nada más respira hondo Y exhala Así que concentra en eso, en la otra vez Y exhala lento Eso es todo No, eso es tan horrible, ¿no? No Un bastante poquito, movimiento nada más ¿Y dónde van a ir a comer? Ah, vamos a ir a la cantina de los remedios a escuchar mariachi un rato Ah, súper bien Las piezas de inicio son más larguitas, ¿ok? Para lo de la inflamación Igual que con lo de la nariz, o sea, sí es importante que después de unos meses Vengas para que te cambie de postes más cortitos Entonces igual acabas de sentir poquita presión Otra vez Y date Normalmente el segundo duele un poquito más No sé si fue el caso o no No, pues lo sentí igual Sí En realidad no fue mucho dolor, no más Es como que sentes una pinta Sí, no, pues sí Pues ya, eso fue todo No, pues ya, eso fue todo